Mil manuscritos encontrados. El nombre perdido de Dios. Hoy estoy irrumpiendo en sus vidas con un reporte de noticias, un reporte histórico de una historia que comenzó en Israel 20 años atrás. Fue hace 20 años que yo me encontré en el café Coffee Time con Nehemia Gordon. El encuentro fue realmente programado por el principal de la Sociedad Israelita de la Luna Nueva, y Nehemia Gordon era aquel a quien los eruditos rabínicos en la tierra de Israel iban a consultar con respecto a la cebada Aviv, porque él era el hombre que había encabezado la investigación de la Aviv para establecer el calendario bíblico, y todos ellos lo sabían. Y en ese encuentro, yo fui shockeado, porque cada cosa que yo mencioné referente a las Escrituras, Nehemia tenía un dominio de las Escrituras, como nadie que yo haya conocido antes. Todos los pastores y todos los licenciados y doctores en teología, y sin embargo, él no solamente sabía de lo que yo estaba hablando, sino que era capaz de recitarlo en hebreo, y ese dominio de las Escrituras hebreas es algo que yo nunca antes había visto. Fue en aquel tiempo que Nehemia entró en esta situación en la que yo estaba filmando en Israel, porque el profeta Jeremías dijo que en los últimos días, los gentiles vendrían a Israel desde los confines de la tierra, clamando por las abominaciones que heredaron, y debido a que ellos se arrepienten de esto, el Todopoderoso dijo que él haría su nombre conocido a los gentiles. Así que yo estaba haciendo una serie, la serie de Un Rudo Despertar desde Israel en aquel tiempo, y yo ya había filmado y había invertido cuantiosamente en el nombre Yahweh, y aún en el día de hoy hay más de un cuarto de millón de estos DVDs que han salido por todo el mundo. Y yo estaba tan compenetrado con esto, que yo no quería escuchar las explicaciones de Nehemia y su investigación, que comenzó realmente cuando él tenía cuatro años y comenzaba a aprender el hebreo, y él quería conocer el nombre, y era una pasión tan grande para él, pero honestamente, yo no quería escucharlo, porque yo ya había clavado mi bandera en la montaña y yo no quería escucharlo, pero unos pocos años pasaron y él trajo evidencia que yo sabía que ya no podía continuar ignorando. Y en aquel tiempo, él trajo cosas que hemos presentado en Noche de Shabbat en vivo, trayendo a nosotros la pronunciación correcta del nombre. Pero ayer recibí una llamada telefónica de Nehemia Gordon, y esto es verdaderamente un evento histórico que sucedió apenas ayer. Damas y caballeros, Nehemia Gordon. Bienvenido, Nehemia. Shalom, Michael. Qué bueno estar aquí. Esto realmente es un descubrimiento histórico. Durante los últimos 17 años, esto ha sido mi pasión, encontrar el nombre de Dios en los manuscritos hebreos. En realidad, más de 17 años. Pero hace 17 años, yo encontré los dos primeros manuscritos con las vocales completas de Jehová, y eso es lo que compartí contigo. Y Michael, lo que me gustó de ti desde el momento en que me encontré contigo en aquel café, es que tú tenías este anhelo por la verdad. Y sí, tú habías invertido mucho en DVDs, pero la pregunta final es, ¿cuál es la verdad del Creador del Universo? Y yo pienso que fue en eso que nos conectamos. Sí, correcto. Así que yo he continuado con esta investigación, y en un periodo de 15 años, yo había encontrado cinco manuscritos hebreos con las vocales completas. Y hoy, hace menos de un año, que encontramos el sexto manuscrito de la Biblia. Y lo que cambió, Michael, es que antes que nada, yo había encontrado 10 rabinos diciendo que el nombre es Jehová. Y yo me sentía mal en mi corazón de que yo tenía 10 rabinos, pero solo 5 manuscritos de la Biblia. Ni siquiera tenía 10 manuscritos de la Biblia. Así que mi objetivo era llegar a 10. Y comencé a buscar por estos manuscritos de la Biblia y encontré algo increíble. Y es que hay un proyecto a nivel mundial de digitalizar todos los manuscritos hebreos de la Biblia. En realidad, del hebreo en general, pero especialmente de la Biblia. Y hoy en día tengo acceso a miles de manuscritos de la Biblia. Y ayer, cuando te llamé, te di el anuncio de algo en lo cual he estado trabajando mucho durante estos últimos meses. Y es que, luego de llegar a 10, yo anuncié en tu programa que habíamos llegado a 52. Eso fue en noches de Shabbat en vivo. Correcto, y eso fue para Shavuot. Tú querías 50 para Shavuot y los tuviste. Correcto, y ahora tenemos mil manuscritos con las vocales completas, Michael. Y para poner eso en perspectiva, mi objetivo era llegar a 10. Y después de 10 yo dije, hey, ¿no sería interesante si llegáramos a 50 para Shavuot? Y encontramos 52. Ahora, nosotros pregrabamos aquel programa, y cuando finalmente salió al aire en el otoño, la noche en que fue transmitido, T-Bone me llama, él es el caballero que me está ayudando revisando estos manuscritos, y él me dice, abre la base de datos. Yo abrí la base de datos y eran 520. Así que la noche en que se transmitía, lo que dije de 52, ya estaba desactualizado. Creo que dije en el programa que esto iba a ser así para el momento de la transmisión, y eran 520. Bien, y yo me di cuenta de que, wow, tenemos todos estos nuevos manuscritos, y un montón de ellos son del proyecto Cairo Geniza, que fueron descubiertos en 1896, y la mayoría de ellos han estado realmente inaccesibles para la mayoría de los eruditos. Quiero decir, Michael, yo recibo e-mails de algunos de los eruditos principales del mundo, y ellos dicen, nosotros entendemos que tú tienes acceso a ciertos manuscritos, ¿podrías ayudarme a conseguir tal y tal manuscrito? Porque yo encontré cómo acceder a estos montones de manuscritos, los cuales son... Quiero decir, deberían estar fácilmente accesibles con solo presionar un botón, pero encontrarlos no es tan fácil como suena, aun cuando están online. Bueno, tú tienes que hablar hebreo con fluidez, tan solo para tener acceso a ellos, ¿es correcto? Oh, Michael, yo estoy hablando de eruditos que dominan el hebreo con fluidez, que leen manuscritos en la forma que yo leo los manuscritos, así como tú lees un periódico en inglés. Pero aun tan solo encontrar estos manuscritos es un desafío, y no es tan fácil como suena. Bueno, yo no sé si suena fácil, pero no es tan fácil como debería ser, digámoslo de esa forma. Así que, de cualquier modo, ahora hemos tenido acceso a miles de manuscritos, y de entre ellos, para el momento de esta grabación, lo que te dije ayer, Michael, es información desactualizada. Ahora tenemos mil diez manuscritos de la Biblia en hebreo con todas las vocales, Jehová. Y esto me vuela la cabeza, Michael. El nombre ha sido un secreto por más de mil años. Y cuando la información comenzó a aparecer, algunos detractores comenzaron a decir, bueno, eso es solo una escriba o solo son dos escribas. ¿Ya tienen cinco escribas? Ahora son mil diez manuscritos. Y estos retroceden hasta los manuscritos más tempranos vocalizados del año 895. Y desde allí, todo a lo largo de mil años, más de mil años, todo el camino hasta el punto en que pararon de hacer manuscritos. Y a lo largo de todo el periodo completo, los escribas, consistentemente cuando ponían todas las vocales, las pusieron siempre como Jehová. Y te digo, Michael, que estoy abordando esto como un erudito. Si yo hubiera encontrado que su nombre era alguna otra cosa, esto es lo que aprendí en la universidad. Tú no puedes tener un perro preferido en la pelea. Tú tienes que buscar la verdad y debes aceptar esa verdad, aun si es inconveniente y no encaja con tus ideas preconcebidas. Así que si yo hubiera encontrado que su nombre es Yahweh, yo lo hubiera acogido y no tendría problema con ello. Sí, pero no encontré eso. He estado buscando por Yahweh y tengo un equipo de voluntarios ahora y les he dicho, si ustedes encuentran cualquier otra vocalización, háganmelo saber. Y hemos encontrado dos manuscritos entre todos los miles que hemos revisado que tienen vocalizaciones alternativas y no tienen las vocales Sheva-Holam y Kamatz. Y en vez de eso tienen Sheva-Holam-Pataj, que adivina cómo se pronuncia eso en hebreo, Michael. Eso también se pronuncia Jehová. Así que de todos los manuscritos, solo dos presentan esta alternativa que continúa siendo Jehová. Y ahora tenemos tres manuscritos con la marcación babilónica, que es un dialecto alternativo del hebreo. No es el hebreo estándar que tú encuentras en las Biblias impresas y en la mayoría de los manuscritos. Era usado por los judíos de Babilonia y en Yemen, y allí también es Jehová. Así que esto es un material muy poderoso. Quiero decir, toda la evidencia ahora converge. Es realmente algo definitivo. He puesto un estudio recientemente en mi sitio web, elmurodenihemia.com, llamado El error que resultó un acierto. Y allí me ocupo de algunos de los descubrimientos recientes que hemos encontrado. Y hemos encontrado cosas en estos manuscritos que nadie conoce. Cosas que no encontrarás en ninguna introducción al hebreo bíblico o ninguna enseñanza en análisis crítico textual, porque estamos mirando estos manuscritos y estamos encontrando cosas nuevas. Y yo puse eso en mi estudio. Y otro estudio que hice es 10 rabinos declarando el nombre. Y esos dos estudios juntos realmente abordan una gran porción de todo esto. Y estoy trabajando en estudios futuros que realmente van a presentar toda esta evidencia. Michael, quiero contarte del versículo que encontramos, que es una de las cosas más interesantes en toda esta historia. Así que, yo tomo este manuscrito, es el número 1000, y voy a ver cuál es el pasaje, y lo busco en el contexto de mi programa de la Biblia. Y la primer cosa que aparece delante mío es Deuteronomio 18, versículo 5. Y son solo tres palabras que han sobrevivido en ese renglón. Hay una parte que se ha perdido, comida por los gusanos, pero las palabras que sobrevivieron son, para servir el nombre de Jehová. Y ese es el manuscrito número 1000, que tiene todas las vocales, Jehová. Luego, más abajo, en esa columna de la misma página, está Deuteronomio 18, verso 15. Un profeta como yo, de entremedio de ustedes, Jehová tu Dios, levantará entre ustedes, y ustedes lo escucharán y lo obedecerán. Y allí también tiene todas las vocales de Jehová, Michael. Ese fue el segundo testigo. Pero yo te lo entrego a ti para que tú hables de esto. ¡Número 1000! ¡Oh, eso es increíble! Cuando tú me dijiste Deuteronomio 18, inmediatamente. El profeta, a quien ustedes deben llamar, y aquellos que no escuchen y obedezcan, serán juzgados de acuerdo a su obediencia. Y este es el versículo y la frase que aparece en los evangelios más que cualquier otra profecía. Porque Yeshua dijo que Él es aquel profeta. Él es el profeta que tú debes escuchar y obedecer. Y el que tú hayas encontrado esto es el número 1000. ¿Y apenas lo mencionaste? Sí, es el segundo testigo del manuscrito 1000. Y Michael, que aquel profeta venga pronto y que nosotros dos podamos estar frente a Él proclamando el nombre de su Padre, Jehová. Que eso suceda pronto. Amén. Amén. Y Nehemia, yo quiero, yo necesito que vengas. Tenemos un montón para conversar. Y yo sé que mi trabajo es el ayudarte a llevar este mensaje hacia afuera. Tú eres aquel que ha estado en esto durante toda su vida y con lo que el Todopoderoso ha abierto ante ti. Esto es historia. Esto es profecía. Esto es de lo que Jeremías habló específicamente. De que los gentiles en los últimos días vendrían a Israel desde los confines de la tierra clamando un arrepentimiento y allí sabrán que su nombre es Jehová. Y sin estos miles de manuscritos que están apareciendo ahora, los gentiles nunca lo sabrían y continuarían diciéndolo mal porque los gentiles son los que crearon este Yahweh. Y vamos a tener que hablar de eso. Así que, por favor, vas a tener que venir a visitarnos. Correcto, así lo espero. Y no voy a dejar que te vayas, ¿ok? De acuerdo. Así que, damas y caballeros, ahí está. Mil. Mil diez. Sí, mil diez. Así que es eso. Bien. Shalom, Nehemia. Shalom. Shalom. Shalom.